Ahí viene nuestra alcaldesa Marlene Márquez, la concejal Mónica Pardo, el concejal Reinaldo Ortiz, el concejal Nelson Botello, el concejal José Augusto Sánchez, que acompañan hoy a la administración municipal. Y a los disfrazados que acompañan hoy, en esta noche 24 de diciembre, el concejal Márquez. Al sacerdote, también lo invitamos, al sacerdote Blanco, a la mesa principal. Al sacerdote Carlos Saúl, para que pasen a la mesa principal, a que acompañe a nuestra alcaldesa. ¡Gracias! 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 ¡Sí, atención! ¡Eso es Raulito! ¡Y en el baile de seto, un poco de pose! Mi sonría, mi sonrisa, mi sonrisa del barrio San Marino. ¡Esa es la niña del barrio San Marino, María Guadalupe Navas Patiño! ¡Que dé una vueltica a ustedes, María Guadalupe, para que salude a todos los presentes! Llamamos a Adana Guadalupe González, del barrio El Centro. ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! para estas niñas se ubican porque viene entrega del detalle de parte de la alcaldesa de la administración municipal y de cada barrio que le tiene un detalle a las niñas de Navidad María Valesca Peña Flores del barrio La Esperanza Miscoqueta Hace entrega la niña Navidad 2017 de la administración municipal María Alejandra Rivera Rodríguez Llamamos a Isabela Pantaleón Vivas del barrio San Miguel Mis Alegrías Oiga, se vino con toda la barra Mis Alegrías del barrio San Miguel A ver en ahora A ver en ahora A ver en ahora A ver un fuerte aplauso para Mis Alegrías del barrio San Miguel Los esperamos el primero de enero para que se ganen el millón de pesos de la comparsa acompañando la coma del año vieja Mariel Angelic Roan Pinzón de la Troja Mis Simpatía Se fue contigo Se fue contigo y se fue contigo y se fue contigo y se fue contigo Ya vamos a Karen Alejandra Ortín Beneses de la administración municipal Bienvenido a los choferes y honorables concejales Mis Elegancia ¡Gracias! 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 Nos llamamos a Milagros Cruz del barrio La Palma Mis Armonía A ver el barrio La Palma ¡Gracias! Llamamos a María Chacón Márquez del barrio Las Escalinatas Mis Compañerismo ¡A ver una bulla el barrio Las Escalinatas! y a Charí Valentina Mendoza que está que se baila un fuerte aplauso del barrio de Villa Julia mis dulzuras está que se baila a ver Charí se hace una bailadita un fuerte aplauso a todas las niñas navidad de este 2017 y a María Alejandra Rivera Rodríguez también un fuerte aplauso la doctora María Alejandra Bayona médico del hospital San Norberto Durania al sacerdote Germán Blanco al sacerdote Carlos Saúl de nuestro municipio a nuestra alcaldesa Marlin Márquez al concejal Reinaldo Ortiz al concejal José Augusto Sánchez a la señora Edelmira Rivera estos son los detalles que les obsequia la administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa Marlin Márquez